La agencia de noticias del Estado mexicano Notimex recibió el galardón a la excelencia en medios que entrega la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación del Senado de la República. El presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, valoró la importancia de los medios públicos en el país y dijo que Notimex cumple medio siglo de informar con imparcialidad y estricto rigor periodístico. También es necesario reconocer este día la contribución de que por casi 50 años ha tenido Notimex para la libertad de expresión y el derecho a la información, toda vez que con auténtica independencia editorial se prestan servicios en materia de noticias. Pues es para mí particularmente satisfactorio formar parte de ese reconocimiento a los medios públicos. En lo personal pienso que los medios públicos tienen un gran camino por delante y una tarea que cumplir de una manera integral, coordinada y con el debido respaldo del Estado y el gobierno mexicano. Durante estas ceremonias se entregaron reconocimientos a Ana Karen Alvarado Tobar, Yasmín Balula Flores, Claudia Pacheco Campo y Jessica Espinosa Sánchez, colaboradoras de Notimex. Notimex se encuentra en el mejor momento, en la mejor etapa de su vida y que mejor que sea ahorita en estos 50 años, en la celebración de los 50 años. Entonces, pues yo me uno al festejo, me uno a esta celebración y qué orgullo de verdad formar parte de todo este gran equipo. Nos compromete a seguir ejerciendo nuestro trabajo con mayor profesión y bueno, para con la agencia también. Actualmente es un nicho muy importante para nosotros, donde tenemos el contacto directo con los ciudadanos y cumplimos con uno de los fundamentos que rigen a la agencia, que es coadyuvar a la información de los ciudadanos mexicanos. Pues Notimex, a pesar de que tiene 50 años, continúa creciendo y se va adaptando a las nuevas generaciones, como te decía hace rato. Entonces, pues es muy importante que se vaya posicionando en los jóvenes y pues en todo el mundo. De igual manera, periodistas, colaboradores y directores del Canal 11, Instituto Mexicano de la Radio, Canal del Congreso y Canal 22, obtuvieron este reconocimiento en el que destacó el de la periodista y escritora Cristina Pacheco por su amplia trayectoria. Con información de Luis Carlos Rodríguez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.